Bueno, somos más de medio millón en total, entre hijos de tepecianos, ciudadanos americanos. Ellos también tienen el derecho de estar con su padre y su madre por ser ciudadanos americanos. Entonces nuestra lucha continúa. Nosotros es una solicitud la que traemos al presidente Bukele este día porque sabemos que va a estar reunido con el presidente Trump. Y nuestra petición como familia TPS y Alianza Nacional del TPS es que necesitamos sentarnos en una mesa redonda para que escuche nuestras peticiones y nuestras necesidades como familias en el exterior. Porque él está tomando decisiones sin conocer cuáles son los problemas que nosotros estamos teniendo en este momento en el exterior. Lo más importante creo que es el compromiso que obtuvimos este día de parte de él a seguir apoyando a las familias tepecianas y que nos ayude a lograr lo que es la residencia permanente. Ya que como le explicamos, estamos con esa incertidumbre. Solo nos quedan alrededor de 90 días de la protección temporal. El tiempo va corriendo. Nuestros hijos están en angustia. Muchos con problemas ya psicológicos por estar en esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar después de enero 2. El señor presidente nos dio un compromiso. Ahora esperamos que ese compromiso no se rompa, que podamos reunirnos en Washington D.C. el martes, como nos dijo, para poder abordar todos los problemas que la comunidad especial está teniendo en estos momentos y así llegar a un acuerdo de cómo podemos abordar este tema con el presidente Trump.